Tijuana, Baja California. Más de 6 kilos de droga sintética fueron decomisadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el ejido Maclobio Rojas. Un hombre fue detenido. Foto, cortesía la corporación informó que mientras patrullaban la zona observaron que un sujeto alteraba el orden en la vía pública, sobre avenida José María Morelos, y lo intervinieron. Tras entrevistarse con quien se identificó como Darío N., de 41 años, se le realizó una revisión corporal, sin encontrarle nada ilícito. Sin embargo, al inspeccionar un vehículo Chevrolet Spark, al parecer de su propiedad, se halló una maleta que contenía 6 kilos 380 gramos de lo que se presume es metanfetamina. Tanto Darío N., como la droga fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, en esta nota, Tijuana ejido Maclobio Rojas detenido pep de comiso droga metanfetamina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!